Me siento cerca suyo y ni siquiera me habla Puedo pasar por la derecha, pues ya por el costado Hay... Más que un balazo y un nabú Me siento que vale con clave Puedo empezar a verlo por mirarla Le choqué con la mesa Le hice a un copado agarradora de brazos ¿Qué salvazo yo, Che? ¡Ni siquiera le había hablado! Un poco trastichos en ventina y aplauso Primer puesto el bonito, salí con el dorado Son solo amor de un perejino humano Algunos de los apodos que tengo ¡Alguna en mano! Tanto en cabeza Me des la bestesa de ser Me terce con palmeza Beces, bebes Te pide la gente ¡No pide tu cabeza! Dá mi cabeza Me des la bestesa de ser Me terce con palmeza se obrece Te pide la gente ¡No pide tu cabeza! ¡Ay...